Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GIGAXPERIMENTOS. Vamos a cortar cosas con papel. Aquí estamos preparando nuestro disco cortante con un simple papel que lo vamos a fijar a la Dremel, capaz de girar a 16.000 revoluciones por minuto. Ahí es nada. Vamos a ver qué objetos nos esperan. Y con el primero tenemos, bueno, una pistola. Es una pistola de agua que, al ser de plástico, no ocasiona mucho sufrimiento a nuestro disco. Sí que es verdad que se engancha un poco, pero bueno, una pistola de agua no es gran cosa para un disco de papel, ¿verdad? ¿Quién diría que el papel es más fuerte que el plástico? Pues sí, en este caso se ha confirmado. Aquí tenemos, en tres trozos. Pero una excavadora, una excavadora... Bueno, todo el mundo supone que una excavadora es muy fuerte. Pues no, ahí le hemos quitado la pala delantera y ahora le vamos a quitar el techo. Vamos a hacerle una excavadora descapotable. Ahora más bien es un tractor, pero vamos a dejar que el tractor sea medio tractor. Vamos a cortarlo por la mitad y ahí lo tenemos. Tenemos cuatro trozos de excavadora perfectamente cortados. Cortados como vamos a intentar cortar este toro. Este toro es bastante grande y, de hecho, se está resistiendo. Pero una vez que el disco entra y empieza a hacer surco, vemos que no le cuesta nada. De hecho, es bastante blando. Lo que le cuesta un poco es la piel exterior. Debe ser que los toros tienen una piel muy dura, pero el interior es blandito. Bueno, tan blandito como que está hueco. Así que toro cero, disco de papel uno. Vamos con la plastilina, que puede ser que haya sorpresas, pero no, evidentemente. La plastilina se corta muy muy bien, pese a ser un poco maleable y podía haberse atascado el disco. No, se corta muy muy bien. Así que es un rival extra, ultra, archi, débil. Tenemos una pistola que vemos que funciona y dispara con su ruidito. Y le vamos a cortar el cañón. Vamos a hacerle una especie como de pistola recortada. Y ahora le vamos a cortar por la mitad para dejar el mecanismo del ruido. A ver si conseguimos dejar que solo haga ruido con la parte del gatillo. Y vemos que sí, la pistola ha sido requeterrecortada. Y por último tenemos un mechero. Vamos a sacarle el gas, pero de una manera un poco especial por el lateral. Le hemos hecho un pequeño surco o herida a su carcasa. Y una vez que esté vaciado ya podemos empezar a cortar su plástico. Cortamos el plástico y lo he dicho, una vez que entra este disco, corta como el láser. Muchísimo. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal de GIGA Experimentos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego compañeros, chao chao.